Tenían que regalar una casita a mi hermana porque existía bastante. Como no tenían cómo regalarle una, decidieron hacer una con botella porque ya trabajaban con eso. Hacían flores, juguetes, adornos. Entonces tuvieron una idea de hacer la casa, pero para esto tenían que buscar, digamos, una técnica de unir una botella con la otra y que la pared quedara bastante consistente. Llegar a esto no fue fácil, pero lo logramos. La técnica, perdón. Esta que le voy a mostrar ahora, que le hemos dado el nombre de ladrillo. Ladrillo porque sirve para edificar casas. Entonces, para usar el ladrillo necesitamos de dos botellas, no sé si de verdad no está. Donde usamos completa, a la otra la cortamos en medio. Y usamos las bases porque permite que las perforemos y las unamos con tornillos. Voy a poner así, no sé si... Sí, 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 perfecto. ¿Lo ves? Sí. Bueno. Una vez... Gracias.